La situación que está pasando en la frontera del norte de nuestro país. Ahí tenemos un enviado especial que es Andrés Carguapoma. Nos informa desde ese punto de la frontera norte. Andrés, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Directo, en directo. Hemos cruzado nuestra frontera y ahora mismo nos encontramos en territorio ecuatoriano, exactamente en el cantón de Guaquillas. Y bueno, para contarles a esta hora de la mañana, aquí también hay mucho movimiento, sobre todo aquellas personas, aquellos comerciantes que a esta hora de la mañana aprovechan la ocasión para ofrecer sus productos. Aquí también se encuentran presentes los señores que se encargan de cambiar la moneda extranjera para las personas que ingresan a su país. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Bienvenido a RPP Noticias. Coméntenos un poco ya. ¿Se está reactivando la economía aquí en ese punto de su país, Ecuador? Disculpenme, hermano, pero no sé ni con quién hablo. Periodista de RPP Noticias de Perú. Ya, mijo, listo. Ahora sí, ¿qué desea que le...? ¿Cómo está la economía aquí en su país? Actualmente ya se está reactivando este punto. La verdad que estamos ahorita ya un poquito mejor, porque ya pues como el gobierno decretó y les dio el apoyo, el ciento por ciento a las policías y militares, así que ellos se están encargando de la situación del Ecuador. Ahorita estamos en una guerra, pero estamos más tranquilos, porque en dos, tres días, según las noticias, ya han capturado como más de 800 personas, así que estamos más tranquilos en el problema de la delincuencia, pero la situación económica como que para el trabajo está un poquito flojo, porque todo el mundo estamos con miedo, nervios, que el saqueo, que el robo, que esto y cuán. Entonces, la situación económica sí se está un poquito reactivando, pero esperemos que en estos próximos días hayan mejores resultados aquí de parte de la policía y los militares, y poco a poco se va acomodando la situación, mijo. Muy bien, ¿cuál es su nombre, caballero? Walter Quesada. Muy bien, muchas gracias, señor Walter Quesada. Bien, aquí un cambista de la frontera de Ecuador con nuestro país, y nos comentaba un poquito más el panorama por las restricciones y también la emergencia en la que se encuentra nuestra frontera, está impactando en los comercios del distrito de Aguas Verdes, pero no solo en aquellos emprendedores, muchos de ellos pequeños emprendedores, sino que además también a las personas que se encargan del cambio de la moneda. Recordemos que en el país de Ecuador la moneda en circulación es el dólar, mientras que en nuestro país son los soles. Y bueno, precisamente sobre esta situación vamos a conversar en estos momentos con un representante de la Asociación de Cambistas 5 de Mayo del distrito de Aguas Verdes para que nos comente un poco más el panorama que vienen viviendo desde hace unos días luego de estas medidas adoptadas en nuestra frontera. Señor Ricardo Arizmendi, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias Todo el Perú, lo escucha para que nos comente ahora mismo sobre la situación, la preocupación que tienen ustedes como cambistas ante esta situación económica que se vive aquí en este punto de la frontera de nuestro país. Buenos días, amigos periodistas, buenos días a los amigos de RPP Noticias Todo el Perú. De acá directamente, de esta frontera norte del Perú a Aguas Verdes, en la Asociación 5 de Mayo, en la cual soy un referente, sí sentimos este problema que ha habido en el hermano de República Ecuador por la ausencia de turismo, ya que nosotros vivimos del día al día, ¿no? Y con estos problemas no viene el turista, no viene nadie, entonces eso repercute en nuestra economía, como a todos nuestros compañeros comerciantes, también minoristas como mayoristas. Usted habrá sido testigo donde hay tiendas cerradas, negocios cerrados, por este problema. Ojalá Dios quiera que no pase mucho tiempo y esto trate de solucionarse, porque quien trabaja del día al día es una cosa muy interesante, muy importante y elemental, porque mantenemos nuestro hogar, somos padres de familia y ahí estamos, hermano. Señor Ricardo, a esta hora de la mañana, ¿cómo va la demanda, el cambio de la moneda extranjera? Bueno, hoy sábado estamos trabajando, como cerramos ayer viernes, compramos a 3.67 y vendemos 3.70 el oro aquí en esta zona de frontera. ¿Cuál es la demanda? ¿Ha bajado en cuánto, en porcentaje? Bueno, del 1 al 10, hermano, ha bajado, estamos en un 4 o 5%, hermano. Sí, sí, ha bajado, ha bajado porque se siente, se siente esto. Bueno, muchas gracias, señor Ricardo Orisméndiz. Bien, entonces, cambista aquí del Distrito de Aguas Verdes, quien nos brinda un panorama más exacto de lo que está pasando aquí, en este punto de la frontera de nuestro país. Desde el Distrito de Aguas Verdes, directo e indirecto, RPP Noticias.